seguridad android 10 ubicar mi dispositivo si tienes un equipo android y quieres ubicarlo en tiempo real en este vídeo te enseñaremos cómo hacerlo para ello tenemos que ingresar a la opción de ajustes pantalla de bloqueo y seguridad encontrar mi dispositivo y activar la opción que ahí se encuentre aparecen tres opciones para poder lograr este objetivo uno es descargar del google play una aplicación la otra es ingresar a un navegador y colocar la página android.com slash find y la tercera es ingresar a google chrome y buscar encontrar mi dispositivo vayamos con la primera ubicamos cualquier otro dispositivo android y nos vamos al play store colocamos encontrar mi dispositivo y descargamos la aplicación una vez que se termine de descargar lo abrimos y vamos a ingresar con la cuenta de gmail del equipo que queremos ubicar para eso podemos acceder como invitado colocamos la cuenta de gmail y el password respectivo y escogemos el dispositivo que queremos ubicar si esta cuenta la hemos utilizado en muchos dispositivos aparecerá una lista de ellos escogemos el dispositivo si demora le damos en actualizar y ubicamos el dispositivo podemos tener información del equipo como por ejemplo el modelo y el número de email que es información que nos servirá en el caso que queremos reportarlo como robado otra opción que podemos hacer es reproducir un sonido para poder ubicar físicamente donde se puede encontrar el dispositivo y podemos detener el sonido también en general podemos bloquear el dispositivo y borrar toda la información de datos que contenga otra opción como mencionamos es ingresar a una cuenta de google y colocar encontrar mi dispositivo debemos tener la cuenta de google asociada al mismo correo a la misma cuenta del teléfono escogemos de la lista el modelo que queremos ubicar ubicamos el equipo tenemos las mismas opciones de reproducir un sonido asegurar el dispositivo o borrar el dispositivo si lo vemos en otro idioma y estamos en google podemos usar el clic derecho y poner traducir a la página entonces podemos reproducir el sonido el equipo sonará durante cinco minutos incluso si está en el modo silencio podemos asegurar el dispositivo bloquear el dispositivo y cerrar la cuenta de google y también podemos borrar el dispositivo pero tener en cuenta que una vez borrado el dispositivo no podrá localizarse otra vez y y y y y y y